Si tan solo la temporada hubiera empezado con esta calidad, tremendo capítulo el día de hoy. Sin nada más que decir, así que con ustedes el capítulo 10 de la novena temporada de Flash. En este capítulo veremos a un personaje preparándose para el trabajo y esta persona trabaja en laboratorios Mercury. Para nuestra sorpresa, esta persona es nada más y nada menos que Eddie Thun. Por otro lado, Chester está ayudando a Ler a conseguir un nuevo traje, pero el traje nuevo que le hizo no le gusta para nada. Alegre aprovecha que tiene la casa sola para invitar a Chester a hacer sus travesuras. Mientras tanto, al fin conoceremos la nueva casa de Joe y él está muy feliz en este lugar. Y también Cecil está muy feliz con la nueva vida que lleva. Keon, por su parte, ha estado viajando por el mundo y empieza a escribir en un diario dirigiéndose a Frost y Caitlyn y explicándole todo lo que está viviendo en estos últimos meses. Además, todo parece indicar de que siguen apareciendo poderes nuevos a Keon. Barry está muy emocionado por la llegada de Nora, ya que el embarazo de Iris ha avanzado bastante y es por eso que Barry está poniendo seguridad por todos lados. Para la sorpresa de Iris, aquí recibe su nominación al Pulitzer por su noticia de Red Dead. Para nuestra sorpresa, algo le está pasando a Barry, ya que una fuerza lo manda a otro tiempo. Para ser más exactos, Barry viaja al año 2000. Barry intenta regresar a su tiempo, pero por más que lo intenta, no puede hacerlo. Así que por eso decide buscar ayuda. Barry va a la policía y aquí veremos al detective Singh, mucho antes de volverse el capitán. Barry está en busca de Joe para que lo ayude con su problema, ya que lo logra encontrar siendo un oficial de policía. Barry necesita su ayuda, pero no puede decir mucha información debido a los cambios temporales que podría pasar si este dice o hace algo que no bebe. Este necesita contactarse con una científica que le pueda ayudar a regresar a su tiempo, pero Joe cuando está a punto de ayudarlo, Barry se da cuenta de la fecha de este día. Y esta fecha es el día de la muerte de su madre. Barry quiere pedirle ayuda al profesor Stein, pero este no le cree nada que es un viajero en el tiempo. Aquí Barry se volverá a encontrar a su padre y a su madre, pero para nuestra sorpresa aquí nuestro héroe es atacado por un velocista. Y está a punto de ser atropellado, pero aquí Henry logra salvar la vida y decide llevarlo al hospital. Barry al despertar, lo único que quiere es irse de este lugar, ya que sabe que cualquier error podría cambiar la línea temporal. Pero por alguna extraña razón, Henry y Nora quieren hacer todo lo necesario para poder ayudarlo. Es por eso que sus padres deciden invitarlo a comer, y luego de esto lo invitan a que pase la noche con ellos. Pero Barry sabe que no puede hacer esto, y es por eso que decide irse. Joe por su cuenta sabe sobre el accidente que tuvo Barry, y siente que necesita su ayuda, y es por eso que debe encontrarlo. Pero aquí este empieza a escuchar una voz que lo empieza a llamar, y Joe lo va a encontrar una piedra azul. Y parece que algo lo llega a poseer. Barry está muy sorprendido por todo lo que está pasando, y para nuestra sorpresa aquí tendremos el regreso del villano llamado Joe Barthun. Barry enojado con este villano quiere matarlo de una vez, para acabar con todas las cosas que está pasando. Pero aquí veremos que no puede hacerlo, ya que si lo mata cambiaría toda la línea temporal, y además Barry ya sabe todo lo que pasará este día. Para nuestra sorpresa nos daremos cuenta de que Joe Barthun no tiene nada que ver de que Barry esté en este tiempo. Héroe y villano se van a tomar una cerveza, y Thun está muy feliz, ya que sabe que por primera vez tiene todas de ganar. Ya que la única forma de que Barry lo detenga es que arreste al villano, pero esto conllevaría cambiar toda la línea temporal. Y la otra opción es que lo mate, y Thun sabe que Barry nunca lo haría. A pesar de todo, Barry sabe todo lo que va a pasar, y le dice a Thun que ha llegado el día que será el ganador de toda esta pelea. Barry decide ver a sus padres una vez más, y aprovecha para decirle unas últimas palabras, y le dice que en realidad, la persona que es ahora, es debido al amor que recibió de ellos. Claro se lo dice, sin que sus padres sepa que era para ellos. Luego de un abrazo, Henry y Nora se despiden de su hijo. Las cosas se complican, ya que Barry escucha un llamado, y este es de Joe West. Joe parece que está poseído, y para nuestra sorpresa, está siendo controlado por la fuerza de la velocidad negativa. Todo parece indicar que esta entidad está moviendo todos los hilos, ya que decidió traer a Barry, y también parece que trajo a Thun. La fuerza de la velocidad negativa tiene un pequeño enfrentamiento con Barry, pero aquí nuestro héroe es capaz de detenerlo y poner a Joe a salvo. Y el cristal azul que encontró Joe, este llega a desaparecer. Barry ahora sabe todo lo que debe hacer, y debe mantener la línea temporal como debe ser. Pero primero quiere intentar salvar a Joe Barthong, y este le dice que tiene la oportunidad de hacer lo correcto, y convertirse en el héroe que siempre quiso. Pero Joe Barthong le dice que es demasiado tarde para él, y que hará lo que sea para poder matarlo y borrarlo de la existencia. Así que veremos de nuevo la pelea entre Flash y Flash Reverso, de la primera temporada que vimos hace años. Pero esta vez, desde la perspectiva del Flash del futuro. Hasta veremos el momento exacto que Flash no deja que su pasado interfiera en esta pelea. Luego de la muerte de la mamá de Barry, Joe Barthong se queda sin velocidad, y ahora tiene que ver crecer a Barry y convertirse en el héroe que todos conocemos. El villano está enojado con el héroe, y le dice que tarde o temprano acabará con él, pero cuando sorpresa, Barry está el extraportado una vez más a otro tiempo. Por otro lado, volveremos a ver a Edithon, y este tiene un accidente al igual que Barry, y todo parece indicar que ahora tiene velocidad. A pesar de todo esto, este personaje encuentra un archivo policial sobre la muerte de Edithon, y este se pregunta quién es Eddie, dándonos a entender que este es otro personaje. Y así termina este episodio. Este fue el resumen del capítulo 10 de la novena temporada de Flash. Si te gustó, no olvides dejar un like y un comentario, y no olvides seguirme en mis redes sociales, especialmente en Instagram, para que tengas una relación más cercana conmigo. Le dejo todo el link de mis redes abajo en la descripción. Eso fue todo por el día de hoy, soy Daniel de XGeek, y nos vemos en la siguiente. Muchas gracias a los miembros del canal, ya que gracias a ustedes puedo traer contenido cada semana. Le mando un abrazo enorme de parte del equipo de XGeek. ¡Suscríbete!